Esperemos que mañana el Partido Nacional de Honduras tenga un candidato que rescate la dignidad del hondureño, porque está pisoteada completamente. Miren bien una cosa, nos insultan, nos tratan de delincuentes, de, bueno, de cuántas cosas. Ahí es del norte, de ladrones y de todo. No me agachen la cabeza, por Dios, que tengan dignidad si quieren, que respeten a su pueblo. O sea que no tiene dignidad el presidente de la República, lo han tratado de ladrones. Esa respuesta se la dejo a usted. Esto puede tardar tres años, puede tardar un poco más, no importa. Por lo menos yo tengo 19 nietos que van a poder ver que los que hoy están abusando de la ley y están haciendo escarnio con algunos de nosotros, les va a llegar también el día en que Dios va a decir estos hicieron mal, tienen que castigarlos. Y no olviden jamás que el que es desleal es mal hombre. En la política decimos que el gallinero hoy duerme en unas abajo, mañana duerme en arriba. ¿Se arrepiente de tener un presidente así, presidente? ¿Qué dice? ¿Se arrepiente de tener un presidente así? Yo voy a votar por el Partido Nacional. ¿Y por Juan Orlando, si volviera a ser candidato? Dile que quiera elegir. Tal vez ustedes votan por él. Dile que quiera elegir. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.